Estamos muy contentos porque estamos llevando a cabo el lanzamiento de prensa de la onceava edición de Training Day. Bueno, vos has visto la evolución de este evento, cómo comenzamos hace 11 años, ya con el evento, invitando a los emprendedores a ser parte de un ecosistema que en ese momento no existía, no se hablaba tanto de esto, fuimos pioneros al hablar de emprendimiento en el país de forma masiva. Siempre se ha hablado de emprendimiento y siempre han habido emprendedores, pero un evento para emprendedores, un concepto de innovación para empresas en crecimiento, eso fuimos pioneros en Guatemala. Este año, como todos los años, tenemos un enfoque en una palabra, buscamos una insignia para resaltar y este año es enfoque en la innovación, enfoque en el propósito, enfoque en la tecnología. Año con año el Training Day ha tenido un crecimiento exponencial, este año esperamos más de 2 mil personas durante todo el día en Training Day. Los patrocinadores, pues hemos tenido la oportunidad de tener patrocinadores que están con nosotros, hoy decía Canella desde el principio, varias marcas, más de 25 marcas que son parte de este evento que se suman para apoyar y para llegar a este segmento.